Hijo de Jeroboán Hijo de Zuf Efrateo El Cana tenía dos mujeres El nombre de una era Ana Y el de la otra Penina Y Penina tenía hijos Masana no los tenía Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo Donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio Daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos Su rival, es decir Penina, la irritaba Enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos Así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía Y Elcana, su marido, le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida Y no pasará navajas sobre su cabeza En este día que se celebra el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo Vamos a meditar en la Palabra de Dios En la vida de una mujer que a pesar de tener muchas cosas en su contra Pudo cambiar su historia Pudo ver la mano de Dios sobre su vida Y esa mujer, como hemos leído, es Ana La madre del profeta Samuel En los versículos que hemos leído Se nos muestra que la vida de Ana era una historia llena de tristeza En primer lugar, su esposo Elcana tenía otra esposa llamada Penina La cual era su rival Es decir, que ambas competían por el amor de su esposo En segundo lugar, Ana era estéril No podía darle hijos a su esposo Pero Penina sí le había dado hijos e hijas, como hemos leído Por eso Penina Que por cierto, el nombre es horrible Vamos a poner las cartas sobre la mesa Vamos a ser sinceros Penina, el nombre es horrible Yo nunca llamaría a mi hija Penina Pues esta, Penina Tiene nombre de mascota, ¿verdad? Pues Penina se burlaba de Ana Y la enojaba La entristecía Lastimosamente, Ana No le daba importancia al significado de su nombre Pues si buscas en internet Ana significa llena de gracia Y aunque la gracia de Dios estaba siempre a su disposición Para transformar su historia Ella lo que hacía era dejar que su corazón Se llenara de tristeza De enojo De frustración Por las cosas de su vida que no podía cambiar Por eso Ana, como hemos leído Lloraba Por eso Ana no comía Posiblemente esta sea la misma historia De muchos cristianos No solamente de mujeres Sino también de hombres Que sienten que la historia de su vida Está llena de fracasos De menosprecio De injusticias De muchas situaciones Que no pueden controlar ni cambiar Su corazón Al igual que el de Ana Se llena de amargura De enojo contra Dios Contra la vida Contra la pareja Contra cualquier cosa Son personas que al igual que a Ana Se les ha olvidado que la gracia de Dios Está con ellos Que se les ha olvidado que son hijos e hijas De un Dios poderoso que los ama Esta podría ser la primera reflexión Que podemos sacar de este texto Y la segunda es semejante Podemos ver en la vida de Ana Que esas actitudes de enojarse De llorar y de no comer No cambiaron para nada su historia No les sirvieron absolutamente de nada Para transformar la realidad de su vida Nosotros también debemos comprender Que tomar actitudes de víctima Tomar actitudes violentas De enojo Tomar actitudes de rechazo De murmuración De nada nos van a servir Para transformar la historia de nuestra vida Esas actitudes lo único que producen es Mayor soledad Mayor amargura ¿Y dónde? En nuestro corazón Pero ¿Qué hizo Ana Para poder cambiar su historia? ¿Qué podemos hacer nosotros? En primer lugar Ana decidió Abrir su corazón Pero con Dios Ella buscó directamente La gracia Y el poder de Dios Para su vida Lo hemos leído Primera de Samuel Capítulo 1 Versículos del 9 al 11 Este es un detalle Precioso Que nos da la palabra de Dios El sacerdote Elí Estaba sentado en una silla Junto a un pilar del templo Pero Ana no fue donde Elí Ella no buscó al siervo de Dios Para arreglar su vida Ella buscó directamente a Dios Además como ya sabemos Elí prácticamente había perdido Un poquito entre comillas Podríamos decir Había perdido la gracia O sea Su vida espiritual había decaído O sea que Ana hizo bien En buscar directamente a Dios Ella abrió su corazón Derramó su alma Delante del Señor Le pido Lo que Le pidió lo que Ella más anhelaba ¿Qué anhelaba Ana? Le pidió un hijo Le pidió a Dios Que cambiara su historia No me olvides Hizo un pacto con el Señor Por su hijo Si tú me concedes un hijo Yo prometo Dios Ponerlo a tu servicio Te lo entrego a ti Esto me recuerda mucho A Abraham Con Isaac Tantos años esperando la promesa Y cuando Dios le concede un hijo A Abraham y a su esposa Sara ¿Qué pide Dios? Ofrécemelo Sacrifícalo Y Abraham Obedece Pero me gusta la actitud de Ana Si me concedes un hijo No me olvides Señor Yo lo voy a poner a tu disposición Si aplicamos el texto A nuestra vida Eso no significa Que nosotros no podamos pedir Que un pastor O un predicador Ore por nosotros Pero tenemos que reconocer Que los hombres Son únicamente instrumentos Y el único Que obra los milagros Las maravillas Es Dios Nosotros somos sus hijos Si tenemos entrada directa Al trono de gracia Por eso Si te has apartado del Señor Ahora es un buen momento Para acudir a su presencia Este es el primer punto Ana decidió abrir su corazón Pero con Dios Ella buscó directamente la gracia El poder de Dios para su vida No consultó a Elí Ni tampoco a su esposo El segundo punto Dios respondió la oración de Ana Y le demostró Que él No la había olvidado ¿Cuántas veces Nosotros pensamos Que Dios nos ha olvidado? Porque no funcionan las cosas Porque estamos En situaciones difíciles Porque parece ser Que nunca va a salir el sol Estamos siempre En el momento de prueba La tormenta Acabamos una prueba Y viene otra Y pensamos que Dios Nos ha olvidado Dios responde La oración de Ana Ana creyó Y confió Que su oración Había sido oída Confió En que esa oración Iba a ser contestada Por eso Ya no estuvo más triste El versículo 20 Si sigues leyendo Nos dice que Dios Se acordó de Ana Es decir Que nos muestra Que Dios no nos olvida Que nuestra vida Nuestros problemas Nuestras necesidades Están siempre En la mente de Dios ¿Recuerdas también El pasaje de Noé Cuando estaban en el arca Dice la palabra Que Dios se acordó De Noé Dios no nos olvida Seguramente A nosotros sí ¿Cuántos trabajos Tenemos en mente ¿Verdad? Tenemos tantos afanes Tantos trabajos Que seguramente Nos comprometemos Con algo Y al estar tan cargados Nos olvidamos Iba tenía que hacer esto Iba tenía que hacer aquello Me olvidé ¿Cuántas veces Nos ha pasado eso ¿Verdad? Estamos tan ajetreados Estamos tan cargados Que seguramente En algún momento De algo te olvidas Pero Dios nunca se olvida No se olvidó De Noé De su familia No se olvidó De Ana Ana vio manifestada En su vida La maravillosa gracia De Dios Ella pudo tener El hijo Que tanto anhelaba Su corazón Pero ella no olvidó Su promesa Ella no olvidó El pacto Que había hecho Con el Señor Muchos de nosotros Si lo hacemos Cuando el Señor Nos bendice Cuando el Señor Nos da lo que pedimos Nos olvidamos De ese pacto ¿Cuántas veces Has orado al Señor O hemos orado Al Señor? Señor Si me bendices Si me sanas Si permites Que esta situación Vaya adelante Yo prometo Servirte Y el Señor Te bendice El Señor Te responde Positivamente A ese clamor A esa oración Pero nosotros Nos hemos olvidado Hemos prometido Pero no hemos cumplido Ese es el segundo punto Dios responde La oración de Ana Y Dios le demuestra A Ana Que no me he olvidado De ti Ana Aquí estoy El tercer punto Es que la historia De Ana Fue totalmente transformada Pero por medio Del poder Y de la gracia De Dios Esa mujer Que era estéril Esa mujer Triste y llena De amargura Puso su confianza En Dios Y él la hizo Madre de seis hijos Y por medio De este mensaje El Señor Nos recuerda Que él también Puede cambiar Nuestra historia Solo tenemos Que decidir Como Ana Poner nuestra fe En Dios Derramar nuestro corazón Delante de su presencia Y Ana Recibió la promesa Ana Una mujer Que cambió su historia Una mujer Que confió En medio De su tristeza En medio De su dolor Confió En Dios Confió En Jehová El mensaje En este día El mensaje En el Día Internacional De la Mujer 8 de Marzo Pero a lo mejor Tú este espacio Lo puedes escuchar Otro día Lo puedes aplicar En cualquier momento El consejo es Busca a Dios A pesar de los obstáculos A pesar de los impedimentos A pesar de 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 las situaciones negativas Que puedan presentarse Delante de tu vida A pesar de eso Busca a Dios Que él sea la primera opción Como hemos leído Ana no No consultó a Eli No consultó Al que estaba En ese momento Al cargo Del templo No consultó A su esposo Y menos A Penina Para consultar A Penina Fue directamente A la presencia De Dios Y el consejo Es ese Ve directamente A Dios ¿Tienes algún problema? ¿Hay alguna lucha En tu interior? ¿Estás en tiempo De prueba? ¿Hay amargura En tu corazón? ¿Estás triste? Acude a la presencia De Dios Pero no a Dios Como último recurso Porque has probado Todo lo demás No Primera opción David lo hacía David consultaba a Dios Y Dios Le respondía Consulta a Dios Y él te responderá ¿Estás en el mismo? Gracias por ver el video